¡Hey! ¡Muy buenas gente! Bienvenidos a vuestro canal favorito de videojuegos. Hoy os traigo... no un juego ni una demo. Hoy os traigo una cosa diferente que va a ser una plataforma para hacer stream. Sé que mucha gente se está cansando de que, por ejemplo, en Twitch aparezcan nuevos, famosos y tal, y ensombrezcan a la gente que tiene pocos seguidores, por ejemplo, sale un famoso, se trae a su novia, la novia hace un canal, y esto está sobresaturando lo que viene a ser estas plataformas. Y mucha gente se queda en la sombra con un canal pequeñito. Y creo que esta es la oportunidad de intentar empezar en un canal, en una plataforma que está empezando desde cero, que es Kik. Kik es una plataforma que empezó por el año pasado, el año 2022, digámoslo así, por diciembre, creo recordar, y está teniendo un crecimiento bastante bueno. Bueno, actualmente no he visto ningún stream, bueno, ningún streamer potente, hispano, o español, o de habla hispana, bastante llamativo por esta plataforma. Con lo cual, pues, podemos intentar crear una comunidad en esta plataforma para crecer. Bueno, os voy a decir unas ventajillas que tiene el que esté empezando la plataforma, ¿vale? La plataforma, como veis, está en beta, y es muy parecida a Twitch. O sea, si tenéis una cuenta de Twitch, pues crearos una cuenta aquí es muy similar, ¿vale? Es muy fácil. Le dais a un logo que va a aparecer aquí de color verde, le dais a crear cuenta, la unís con Google, o sea, con Gmail, y es muy rápido todo, ¿vale? Y os hará un canal. Básicamente, como pasa en Twitch. Y ya de ahí, pues, ya lo podéis modificar. Yo no lo tengo muy modificado, pero, por ejemplo, yo tengo mi imagen de fondo, no me he traído paneles, que podréis hacerlo, que básicamente es como Twitch. Si tenéis un canal, pues, básicamente es hacer lo mismo, ¿vale? Tenéis la opción de los vídeos y la opción del chat. Es idéntico, ¿vale? Pero hay cosas que hay que saber cuando vengáis a esta nueva plataforma, ¿vale? Y es como funcionan los directos, o sea, hacer stream y cosas que tenéis que saber, ¿vale? Lo primero, si vais a intentar ser afiliados, como si sois afiliados de Twitch, podéis hacerlo aquí también. Y es mucho más fácil, creo que, recordar que Twitch. Básicamente, en este caso, en la configuración, bueno, esto es la configuración del banner, pero, por ejemplo, aquí en archivos tenéis como hacer los afiliados, ¿vale? Yo lo puedo, no sé si me va a funcionar traducirlo al español, pero, bueno, básicamente es conseguir 75 followers o seguidores y streamear como 5 horas. Como podéis ver, yo solo he streameado como 6 horas casi, ¿vale? Pero vosotros, si queréis, podéis estar streameando todo lo que queráis, ¿veis? Una vez logres el estado de afiliado, sus suscripciones se habilitarán a través de su nueva página de ingresos, ¿vale? Yo no sé cómo funciona, seguramente aparecerá aquí a la izquierda una opción de ingresos y entonces podremos ver cómo es lo de las suscripciones. Así que, en ese paso, no os puedo ayudar porque no lo conozco, ¿vale? Pero sí que os puedo decir que es fácilmente haciendo esto, ¿vale? 75 seguidores y 5 horitas de stream. Las 5 horitas, vamos a ver, en un día uno se la puede hacer. Y lo de las 75, pues bueno, con un poquito de trabajo se pueden conseguir. Si has conseguido 100 suscriptores en Twitch, más o menos, aquí puedes conseguirlo. Luego, pasos importantes. Cuando vengáis a transmitir, tenéis que copiar lo que aparezca aquí en transmisión. No lo voy a poner porque creo que es en mi cuenta y tal y no quiero verlo, no quiero enseñarosla. Pero os saldrá una dirección de stream y una contraseña, ¿vale? Tenéis que ir a vuestro streamlabs o lo que uséis para streamear y poner que sea de forma el stream personalizado y poner la RTM, o sea, la UR que te va a dar, más la clave de retransmisión, ¿vale? Si no, eso es un paso que hay mucha gente que dice, guay, pero si eso lo sé, es muy fácil. Pues hay gente que eso se pierde y no se entera de cómo hacerlo. Otra de las cosas importantes que tenéis que saber es que cuando empecéis a hacer un directo, cuando ya lo tengáis todo y le deis al botón de vuestro programa de transmisión, o sea, vuestro programa de stream, le deis a hacer directo, ¿vale? Iniciar transmisión o como queráis llamarlo, tenéis que tener en cuenta una cosa. Y es que al ir aquí a transmisiones, os va a aparecer un botón que se encenderá en verde, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que tenéis que darle para iniciar la transmisión. Esto es como en YouTube, cuando tú le envías para hacer una transmisión y tú empiezas y te sale un botón de iniciar transmisión, ¿vale? Igual que también para apagarlo. Pues aquí pasa lo mismo. Tienes que darle a este botoncito de aquí, que ahora mismo dice que el OBS no está streameando, ¿vale? Cuando estéis streameando, os aparecerá aquí, le dais aquí y empezaréis a streamear, ¿vale? Os lo digo porque mucha gente también llega aquí y entra en los streams de otras personas a preguntar Oye, ¿cómo se hace esto? ¿Por qué yo no puedo streamear? ¿Por qué mi stream no funciona? Y es uno de los pasos que no se dan cuenta. Aquí pone corriente iniciar, pero porque lo tengo ahora puesto en español. Pero bueno, si lo ponemos en inglés, pone iniciar stream. No sé por qué. Pero bueno, pone iniciar stream y la gente se cree que está iniciado. Y aquí sale la imagen que se ve tu stream, pero si no le das el botón, no lo transmites, ¿vale? Es un fallo que tiene mucha gente que se está viniendo a esta plataforma nueva. Otro caso que también os voy a dar para que lo conozcáis, es que la plataforma todavía no tiene lo mismo que tiene Twitch, que es el editor de vídeo o la biblioteca de vídeos de tus directos, lo que viene a ser todo lo que has hecho para poder descargarlo, editarlo, recortar o silenciar alguna canción. Eso no lo tiene. Con lo cual os recomiendo que al mismo tiempo que streameáis, si queréis subirlo después a YouTube, que lo grabéis, ¿vale? Hay mucha gente que no lo graba y después tiene problemas. Por ejemplo, yo al principio, el primer día, me pasó, hice un directo y después intenté buscar, como la página es muy parecida a Twitch, buscar el directorio de donde están los vídeos. Y no hay forma de descargarlo, ¿vale? Yo no lo estoy buscando, programas externos y no hay forma, ¿vale? Así que os recomiendo que al mismo tiempo que estáis haciendo vuestro stream, lo grabéis. Es bastante importante porque si después queréis subirlo a YouTube, no podréis hacer nada en la página para descargarlo, solo podéis borrarlo y ya está. O sea, no os da esas opciones todavía. Hay que recordar que la página, bueno, la plataforma está en beta y todavía no ha adquirido todas esas características de Twitch. Porque, digámoslo así, esta página, esta plataforma es muy parecida a Twitch. Porque si no vamos aquí, nos daremos cuenta que aparece los que más espectadores tiene y, bueno, y es muy parecido, ¿vale? Y sobre todo si te vas a explorar, si te vas a explorar, pues tienes las diferentes áreas, que es bastante gracioso porque, por ejemplo, vas a juegos y te dice donde más juegos, más personas hay. Que es interesante saberlo, porque si quieres moverte por donde más gente hay, pues mira, ahora en GTA RP hay mucha gente y, bueno, por lo menos no es como Trovo, que todo Trovo era Free Fire. Bueno, después tenemos vida real, que tenemos las chatting, el ASMR, las hot tubers, ya sabemos, las chicas de las piscinas. Todo igual, todo igual que Twitch, la música, las apuestas, tendremos apuestas, podremos ver jugar a póker y esas cositas, el mundo creativo y el mundo alternativo, claro está. En el mundo alternativo, pues hay gente que está subiendo anime, pesca, no sé, muchas cosas raras. Pero bueno, ya sabéis que esto es una beta y todo esto en un momento dado puede cambiar. Pero si veis, las coincidencias con Twitch son muy, muy parecidas. O sea, esto me recuerda mucho a Twitch. Y claro, es lo que yo recomiendo. Ahora que mismo que está en beta y que está en crecimiento, ya hay pocos streamers hispanos o españoles, si os animáis, pues podéis intentar crecer en este mundillo de Kik. Si no os ha ido muy bien en Twitch y veis que no crecéis, pues podéis veniros a Kik a probar, claro está. Nunca os digo que dejéis vuestros canales de Twitch o de YouTube para veniros a Kik. Solo os recomiendo que lo veáis como otra plataforma donde crear contenido y conseguir crecer la comunidad, ¿vale? Pues nada gente, si os ha gustado y os gusta la plataforma nueva, ya sabéis, dejad un fuerte like, comentad si os ha gustado el vídeo y ya os informaré de novedades sobre la plataforma. Un saludillo, cuidaros mucho y gracias por ver este vídeo. Gracias por ver el vídeo.